El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas refrendó su compromiso de permanecer cercano a la gente, escuchar y atender sus demandas y de manera prioritaria fortalecer las políticas públicas de asistencia a la población vulnerable que le asegure superar las condiciones de rezago en la que viven. Este es un gobierno sensible a las necesidades de la población, por ello no hay intermediarios entre la gente y el gobernador. Directamente escucho los planteamientos de las personas que se me acercan, nunca rehuimos a atenderlos, por ello nos dieron la oportunidad de dirigir los destinos del Estado, expuso Moreno Cárdenas. Aseveró que desde el inicio de su administración la instrucción que le dio a los servidores públicos fue estar siempre cerca de la gente para que recupere la confianza en sus autoridades, actuar de forma responsable y comprometida con ella y darle respuestas a sus demandas. Alejandro Moreno Cárdenas enfatizó que la gente sea cansado de que le prometan y no le cumplan. Le es difícil creer en los gobiernos que han electo, pues una vez que llegan al poder no los encuentran para exponerle sus asuntos personales o comunitarios. Asimismo dijo que alejado de todo protocolo y de un gran dispositivo de seguridad, de forma frecuente visita comunidades y colonias de la entidad, convive directamente con las personas. El mandatario estatal dijo que a la par de mantener una relación cercana con la gente, su administración ha puesto en marcha políticas públicas en materia de asistencia social para atender las necesidades de las familias de más escasos recursos, personas con discapacidad o adultos mayores, a través de programas enfocados a fortalecer las áreas de alimentación, salud, vivienda, movilidad y fomento a la actividad empresarial, entre otros. Moreno Cárdenas comentó que con estas acciones se sustenta el reconocimiento pleno de los derechos sociales universales que tiene la gente, en especial la más vulnerable, de ser atendida para que supere sus condiciones de rezago. La responsabilidad es trabajar para fortalecer los programas y destinar mayores recursos que contribuyan a generar oportunidades de desarrollo a la población. Telemar Noticias.